Sin censura cancela su presentación en la ciudad de Morelia. Parte de la producción de este elenco aún ha dado mayor explicación por las cuales este show cancela sus presentaciones. Empresarios encargados de traer a este elenco a la capital michoacana se sienten desconcertados ya que esta cancelación fue hecha por los productores de este show. La empresa encargada de traer a Sin Censura a Morelia aseguran que tomarán cartas en el asunto regresando el importe de los boletos a la gente que confió en ellos. Ya que es una empresa responsable, comprometida y seria, incapaz de defraudar a las personas que han confiado en ellos asistiendo a los eventos que han traído a la ciudad. Informó para Primera Fila Fabiola Vázquez. Primera Fila Fabiola Vázquez.